Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a otro nuevo video para este canal. El día de hoy les traigo dos temas bastante interesantes. Uno de ellos, vamos a hablar acerca de, ¿Recuerdan ustedes a aquellos influencers que vendieron su dignidad a un partido político? ¿Recuerdan? Bueno, por fin ya les toca pagar a estos influencers vendidos. Pena ajena, estos, estas personas, de verdad. Y vamos a hablar de Cristian Nodal, gente. Alguien que le diga a Cristian Nodal, ¿Qué le está pasando a este muchacho? Se nos está volviendo un borracho hecho y derecho. El día de ayer fue su peor noche en su concierto. Le salió todo mal. La gente realmente lo abuchó, cosa que nunca había sucedido. No hombre, que alguien le aconseje a este muchacho. ¿Dónde están sus papás? Pregúntenle a Cristian Nodal cómo se encuentra él. Porque creo que realmente estás sufriendo mucho por perder a Belinda. Quédate hasta el final de este video para que te enteres de toda, de toda esta información. Ahora sí, comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar con el tema de estos influencers vendidos. Aquellos que vendieron básicamente su dignidad. Que en su momento fueron muy criticados. Que en su momento la gente realmente le cayó muy mal. Que estos influencers, pues básicamente, se hayan prestado para apoyar aquel partido político durante la veda electoral. Hay que recordar que durante la veda electoral ya no puedes hacer ningún tipo de propaganda política. No se puede. Está completamente prohibido, penado. Y evidentemente, pues te puede traer problemas legales, ¿no? Bueno, en este caso, aquellos influencers, pues creo que les ofrecieron una, no creo. Les ofrecieron una muy buena cantidad de dinero a cada uno de ellos. Y les entregaron un guión, el cual tenían que decir de pe a pa. Y cada uno de ellos lo dijo tal cual. Mucha gente se dio cuenta en aquel momento que se les hizo raro que todos estaban diciendo básicamente lo mismo. Entre los involucrados en aquel momento estaba nuestra actriz favorita, la señora Bárbara de Regil. Estaba Gabriel Soto. Es más, te voy a poner esta pequeña recopilación de estos influencers vendidos. Refugios para mujeres y niños que son guiletados del partido. ¿Verdad? Me parece espectacular. Y listo. Es todo. Pero cada quien es libre de decidir. Y ya. Ayer fue el día mundial del medio ambiente. El día verde en el mundo. Hoy, 6 de junio, día de elecciones. Será el día verde en México. El día que decidimos que nuestro voto ya no irá a ningún lado. Y a ningún color que no sea verde. Porque el partido, si te escucha, te propone y te cumple. Hoy México quiere un cambio. Hoy México quiere otro. Este fin de semana es un fin muy importante para México. Hay que salir a votar. Yo les he dejado varias propuestas del verde que me parecen espectaculares. Así que mi voto va para el verde. Seamos responsables. Saberlo. Y más, mañana llegó el gran día. Día de las votaciones. Yo voto por quien apoya a las mujeres. Además, son mis amigos. Así que vamos verde. Hola, amigos. ¿Cómo están? Pues yo les quiero contar que mañana, aunque sé que el voto es libre y secreto, yo voy a votar por el partido verde porque estoy a favor de los grupos de apoyo que tienen y refugios para las mujeres violentadas. Yo estoy harta como mujer de vivir en un lugar con miedo y violencia contra la mujer. Entonces voy con las propuestas del partido verde. Yo estoy viendo varias propuestas de varios partidos y viven el partido verde que a mí me gustó porque se trata de transformar la basura en energía. Eso ya no podía ser primer mundo. Transformar la basura en energía es algo brutal. Hola, también me quiero preguntar mucho por qué me voy a votar. Yo voy por el partido verde. Me gustan las propuestas que tiene. Son pocas, pero he visto que las cumplen y me parecen bastante buenas. Mis homis, la verdad es que yo mañana voy a votar por los que tienen las propuestas más supremas, el verde. No hay más. Además, las mis homis. Voy llegando aquí a mi casa, pero eso no es lo importante. Lo importante es que mañana son elecciones. Es un gran día para el país. Y pues invitanlos a que salgan a ejercer el voto. Yo voy a votar por el partido verde. Sí, ¿por qué? Se me hace que tienen las mejores propuestas. Es un partido joven, en medio ambiente. Y pues nada, voten por quien ustedes quieran, pero salgan y voten. Hola, gente, ¿cómo están? Ayer fue el día mundial de medio ambiente. Ayer el planeta se viste de verde. Bueno, ya viste básicamente algunos de los influencers que se llegaron a vender en aquel momento. Bueno, espero que no lo vuelvan a hacer. Espero que hayan entendido. Espero que hayan aprendido la lección de que estar haciendo este tipo de cosas, pues no está chido, no está bien. Se ven mal. Su imagen queda mal. Su imagen, de hecho, quedaron muy manchados muchos de ellos. Que incluso algunos tuvieron que salir a pedir disculpas por lo que había sucedido. Bueno, ¿qué fue lo que ha sucedido con ellos? Pero recordemos que el tribunal electoral, al momento de enterarse de lo que hizo este partido político, decidió tomar cartas en el asunto. Se estaba hablando de que les iban a poner una multa. Al parecer creo que al partido lo multaron con una cierta cantidad de dinero que no recuerdo exactamente cuánto fue. Pero fue básicamente nada, ¿no? Para el partido político fue nada. Pero la gente, la gente se quedó con la idea de, ¿y los influencers qué? No les hicieron nada, no les pusieron una multa, nada. Se hablaba de que les iban a meter una multa, pero nunca se supo si realmente les pusieron algún castigo, ¿no? Pues les traigo la buena noticia de que por fin el tribunal electoral ya les puso su buena sentencia. Cada uno de esos influencers que se vendieron en aquel momento a ese partido político van a tener que soltar un buen billetazo. Y ahorita les voy a decir de cuánto se trata. Mientras, les pongo esta imagen aquí en la pantalla que dice El partido verde, ecologista y diversas personas conocidas como influencers vulneraron el periodo de veda electoral durante el pasado proceso electoral 2020-2021. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que a esta gente les pongan un buen, buen castigo? Voy a leer parte de lo que dice la información. Dice, por unanimidad de votos, el pleno de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que el partido verde y diversas personas conocidas como influencers vulneraron el periodo de veda electoral con la difusión de una serie de publicaciones. Bueno, con esto nos queda más que claro que van a ser castigados. Pero, ¿con cuánto dinero fueron castigados tanto el partido político como estos influencers? Bueno, dice lo siguiente. Por lo anterior, se les impuso la sanción consistente en la reducción de su administración anual correspondiente al 25% de su financiamiento público nacional, equivalente a la cantidad de 118.507.800 pesos. Es mucho varo que esto es lo que le van a imponer al partido político. Pero, ¿qué pasa con los influencers? ¿Cuánto van a tener que pagar estos vendidos? Bueno, derivado de lo anterior, se establecieron diversas multas que atendieron al grado de afectación a los bienes jurídicos tutelados y a las circunstancias particulares de la difusión de los mensajes que emitieron, así como a sus capacidades económicas, por lo que éstas ascendieron a un máximo de 133.437 pesos mexicanos. Esta es la multa interpuesta a estos influencers. Van a tener que sacar de su bolsillo 133.000 y tantos pesos. No sé si es una multa bien puesta. No sé si deberían de haber pagado más, porque a muchos de ellos creo que les pagaron a mucho más de lo que les están pidiendo en la multa. Pero bueno, algo es algo. Por fin tuvieron su merecido y todavía sí, muchos de ellos quedaron manchados. Su imagen quedó muy mal en redes sociales de muchos de estos que se vendieron a este partido político. Algunos hasta terminaron con vergüenza ajena porque tuvieron que salir a pedir disculpas. ¿Tú qué opinas? Aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión con respecto a este tema. ¿Sientes tú que la multa interpuesta a estos vendidos estuvo bien o crees que deberían de haber puesto algo un poquito más pesado? Déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión al respecto. Ahora sí, vamos a hablar de Cristian Nodal, gente. Cristian Nodal, amigos, ¿qué le pasa a este muchachón? 23, 22 años tiene el chaval. Y el día de ayer en su concierto allá en Chihuahua, pues por primera vez en toda la historia de la carrera de Cristian Nodal, fue abuchado, fue insultado, el tipo apareció en el escenario completamente borracho, incluso estaba cantando todo desafinado. Fue un desastre total el concierto de Cristian Nodal el día de ayer. Se habla de que incluso llegó hasta cuatro horas tarde al concierto y la gente ya estaba muy enojada con él y le empezaron a decir cuanta tontería se pudo y lo insultaban. O sea, algo completamente lamentable lo que sucedió con Cristian Nodal el día de ayer. ¿Qué le está pasando a este muchachón? ¿Será que realmente está muy, muy dolido? ¿Está muy triste por la pérdida de su amada o su ex amada Belinda? Cuando a Belinda la estamos viendo que al parecer allá en España la está rompiendo bastante. Hace un momento Belinda estaba haciendo tendencia en Twitter. O sea, Belinda está trabajando, ella está bastante bien, motivada, todo bien con ella. Pero Cristian Nodal, ¿qué le está pasando? Gente, que alguien le mande un tuit, pide a los padres y que le digan, señores, ¿qué está pasando con su hijo? Si su hijo sigue teniendo este tipo de conciertos donde aparece todo borracho y todo le comienza a salir mal, las cosas no pintan nada, pero nada bien. La verdad, qué triste. Mucha gente se percató de que realmente Cristian Nodal, pues, no estaba bien. El tipo se subió todo ebrio, todo borracho a cantar al escenario. Luego el look que le hicieron. No, no, hombre, no sé qué le esté pasando a Cristian Nodal, gente, pero realmente lo que sucedió el día de ayer fue completamente lamentable. Escuchen cómo abuchaban a Cristian Nodal. Cuando en la vida de Cristian Nodal iban ustedes a escuchar que la gente le esté abuchando en uno de sus conciertos. Cuando sabemos que Cristian Nodal tiene una carrera, cada concierto donde él va, la gente lo espera con ansias, siempre lo reciben con aplausos, gritos y en esta ocasión fue todo, todo lo contrario. Qué triste, qué lamentable, pero bueno, así son las cosas con Cristian Nodal. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees que esté pasando con Cristian Nodal? ¿Por qué crees tú que él de repente se sube a un escenario todo borracho y encima de eso llega tarde a dar su concierto? Por cierto, rodeado de un chorro, un chorro de guaruras. En fin, aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión con respecto a este tema. Eso es todo por el video del día de hoy chicos, muchísimas gracias por haberme escuchado. Ya saben ustedes, si el video te gustó, compártelo con tus amigos, suscríbete a este canal para que te mantengas completamente informado de todo lo que está sucediendo en la red. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye gente.